¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer hemos sido testigos de un hecho vergonzoso en el mundo del fútbol. Ha sucedido en la liga española donde han sucedido actos de racismo hacia un jugador de fútbol. Hablamos de unas grandes promesas del fútbol actual, Vinicius Juniors, el cual sufrió un hecho lamentable, repito, en el día de ayer de parte de la afición del Valencia. Y desde este lugar donde hacemos videos de fútbol, condenamos este hecho totalmente, al igual que lo está haciendo todo el mundo del fútbol en este momento, desde distintos países, se unen en un solo clamor. No al racismo y perseguir estos actos que suceden en los campos de fútbol. El que acaba de hablar sobre este tema y lo ha hecho de forma contundente es el director técnico del Fútbol Club Barcelona. Y esto toma mucho valor porque también es el director técnico del club rival. Y esto habla a las claras que en la lucha contra este flagelo que existe en el fútbol todavía, en este año 2023, todos estamos unidos y no hay una camiseta que nos separe. La lucha debe ser unidos contra el racismo. ¿Crees que se deberían parar los partidos de fútbol cuando haya insultos racistas como gesto público para luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia? Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la liga, de la federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, bueno, desfachateces de todo tipo, de todo tipo. Siempre lo he pensado. Lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrador del Barça, que tengo más poder mediático, pues aprovecho para decirlo. Creo que ya es momento de decir basta. Gracias. Gracias.